Hola, ¿hacemos un minuto de silencio? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Hoy vamos a tratar el tema de Krishnamurti y la filosofía y la enseñanza de Krishnamurti. Y vamos a hacer un repaso a su vida y a su relación también con la sociedad teosófica. El título de hoy hemos dicho, pues, Krishnamurti como avatar de la nueva era. Vamos a tratar un poco de todo ello. Primeramente, empezar por explicar cómo Krishnamurti surgió, pues, en la sociedad teosófica. Tenemos también que ir un poco al origen, a Madame Blavatsky, porque el origen de Krishnamurti hay que buscarlo en Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, en el año 1889, en una reunión con un grupo de estudiantes, les estuvo explicando cómo el hecho también fundamental de crear, de fundar la sociedad teosófica, aparte de los tres objetivos que todos conocemos, y de esa puerta de entrada en el sendero del discipulado, la realidad de la sociedad teosófica era la de preparar el camino, el de abrir una puerta a la llegada del advenimiento del Bodhisattva, del Cristo. O sea, eso ya lo dijo la misma Madame Blavatsky, y eso está registrado. Y eso, pues, se ha aceptado siempre, y todos sus seguidores lo tuvieron siempre muy en presente, de que la sociedad teosófica, en esa época, tenía su motivo más importante, el de crear estudiantes, de abrir el camino, abrir la posibilidad, o mejor dicho, preparar el mundo, preparar la humanidad para el advenimiento, la llegada del nuevo mensaje, del Cristo, que se presentaba, pues, después de dos mil años, en que le conocimos en la vida de Jesús. El conselluro no, 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 todo dependía, depende de los teósofos. Los teósofos, los teósofos, un plan de estudios, un plan de estudios, un plan de estudios, prepararse, purificarse, y preparar a toda la humanidad para que no esaje, no esaje, no esaje, no esaje, no esaje nuevo y fresco. Aunque Madame Blavatsky, en ese grupo de estudios, la llegada de ese nuevo avatar, lo situaba como 50 años o más para adelante. De hecho, muchos de sus vaticinios los situó mucho más adelante de lo que luego fueron en realidad. Yo creo que incluso el mismo Lidbetter, que también fue muy dado a hacer augurios y vaticinios, situaban como las cosas, un futuro mucho más lejano. Yo creo que de alguna manera, la humanidad se ha perdido de lo que se esperaba en el ocultismo. La humanidad ha cambiado mucho, los tiempos, la educación, todo se ha transformado mucho más rápidamente de lo que se esperaba. De manera que, al cabo de 10 años de hacer esta afirmación, y a cuando no existía Madame Blavatsky, la misma Annie Besant, en una conferencia, también habló sobre el mismo tema. Y siguiendo en la misma línea, Annie Besant expuso la idea de que la sociedad teosófica estaba fundada en el hecho de preparar el advenimiento, el descenso, de ese gran ser que es el instructor de la humanidad, el instructor de ángeles y hombres, el responsable de todas las religiones y de toda la espiritualidad de la humanidad. Ese era el proyecto. Luego, ¿cómo y de qué manera? Bueno, pues como se esperaba a largo plazo, se quedó un poco ahí. Aunque la idea de Annie Besant se fue plasmando en algo así parecido a un movimiento interno en la sociedad teosófica, en el cual ya había varias personas que se preparaban para ello. Bueno, luego más adelante, vemos lo que sucedió, es que Lidbetter, en un viaje a Estados Unidos, una serie de conferencias que dio, allí pues conoció al secretario general de Estados Unidos, de la sociedad teosófica en Estados Unidos. Y se fijó en el hijo del secretario general. Era un niño pues muy bien plantado, muy inteligente, muy despierto, con unas cualidades muy altas y un aura muy pura, muy limpia. Este niño, tengo apuntado por aquí el nombre, porque luego al cabo de unos años desaparece. Hoover. Hoover, no sé si lo pronuncio bien en inglés, sería Haber. Se escribe Hoover. O Haber, en inglés sería. Bien, vamos a llamarle Hoover. Este niño pues prometía mucho. Lidbetter lo reconoció como alguien que ya había él conocido en vidas anteriores. Y le propuso a sus padres que a este niño, pues, bueno, primero la idea la propuso a Annie Besant, que era la presidenta de la sociedad teosófica. Y le propuso a este niño como que podía prepararse para ser el recipiente, para ser el depositario del mensaje del Bodhisattva. Annie Besant le pareció bien. Además, siendo como era el hijo del secretario general de la sociedad teosófica, pues, pues, le pareció muy correcto. Y la misma Annie Besant les invitó a los padres que llevaran al niño a la India, a la sede central, en Adiar, donde recibiría una educación adecuada para ese propósito. Este niño, Hubert, pues, ciertamente viajó a la India y siguió con su madre, la madre y el hijo, viajaron y estuvieron varios años, creo que cinco años Hubert estuvo siendo educado en Adiar. y siempre muy cerca también de Lidbetter y de Arondale y de otros que también, pues, estaban, eran maestros y enseñaban y educaban en Adiar. Este niño, me voy a entretener en este niño para después abandonarlo y pasar a Krishnamurti. Este niño, pues, realmente tenía un aura muy buena y estaba muy a propósito, pero es lo que más tarde explicó Lidbetter, que el cuerpo de los occidentales no sirve, el cuerpo de los occidentales no servía, porque aún llevamos mucho apego a lo material, el cuerpo occidental todavía no está preparado, porque también, como había dicho Annie Besan o había augurado, este, este candidato tenía que ser occidental y que el Bodhisattva daría su mensaje en Occidente, pero Lidbetter, pues, se dio cuenta que no servía, el cuerpo occidental no está preparado y no, 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 no es lo mismo que un cuerpo oriental y de manera que Huber, pues, recibió una educación, también entró en el sendero probatorio, Huber, oficialmente, pero tardó, después de llegar a Diar, como un año, más de un año, entrar en el sendero probatorio y creemos que llegó a ser como discípulo puesto a prueba, pero al cabo de unos cinco años tenía otras inquietudes, otras ambiciones y tenemos que decir que a día su comportamiento fue extraordinario, siempre fue un gran seguidor de Lidbetter y Dani Besson, un buen teósofo, un buen teósofo, pero al cabo del tiempo, pues, claro, lo que se esperaba de él, se esperaba que fuera el mensajero del Bodhisattva, pues, eso se vio frustrado, sus padres, pues, todavía se sintieron más frustrados, también porque Lidbetter dejó de prestarle atención a este niño y de alguna manera, pues, se fue revolviendo contra Lidbetter y contra la sociedad teosófica, lo cual también vemos lo acertado de Lidbetter al comprobar que el cuerpo occidental es muy difícil, no sirve, no sirve, de manera que a los cinco años Huber, pues, regresó a Estados Unidos, se hizo abogado, abandonó todo y bueno, pues, creo que trabajaba en Chicago, pero completamente, pues, yo no sé si completamente, pero vaya que luego ya no se habló más de él. El hecho es que en la misma época, Lidbetter después regresa a la India y es curioso porque solamente hace que llegar a la India y a los pocos días de llegar a la India conoce a Krishnamurti, a los pocos días, de poner el pie en la India. Todo parece muy casual y realmente de casualidad nada de nada. ¿Cómo había llegado Krishnamurti? Krishnamurti llegó porque el padre de Krishnamurti se hizo miembro de la sociedad teosófica, era un miembro antiguo de la sociedad teosófica e incluso pertenecía a la escuela interna, o sea, que estaba que estaba muy comprometido con el sendero del discipulado en la sociedad teosófica. El padre de Krishnamurti tenía, creo recordar, ocho o nueve hermanos y se había quedado viudo con todos los niños. La madre de Krishnamurti murió, hemos de entender que en esa época en la India y no sé si hoy todavía bastante, había poca higiene y muchas enfermedades. De hecho, todos los hermanos de Krishnamurti padecían enfermedades, todos estaban bastante enfermos. Krishnamurti fue el que vivió más años, todos los demás murieron realmente jóvenes, enfermedades, miseria, miseria, falta de higiene, padecieron mucho. En la India pues en aquella época y hoy todavía hay bastante miseria y falta de higiene. Esa es la verdad. Bien, el caso es pues que este teósofo de la India, el padre de Krishnamurti solicitó varias veces a Ani Besan que le diera un trabajo en la sede de ADIAR. Ani Besan pues siempre lo rechazaba porque Ani Besan le decía que allí no había escuelas para niños, claro, él llevaba ocho niños con él. ¿Qué hacía con ocho niños allí en ADIAR? En esa época no había escuela, luego más adelante con los años se formaron no una sino varias escuelas en ADIAR. pero en esa época no había, claro, pues Ani Besan no le podía admitir. El caso es que un secretario de ADIAR perdió un asistente suyo y le pidió a Ani Besan pues que le sustituyera que fuera a llevar otro secretario para ayudarle a él. y después de ver posibilidades pues escogieron precisamente al padre de Krishnamurti y le ofrecieron una casa no dentro de la finca de ADIAR al lado y claro, los niños para ir a la escuela tenían que andar varias distancias muy largas distancia larga. Hoy todo esto ha cambiado porque ADIAR ha crecido no sé si tiene cuatro millones de habitantes y se llama ahora Chenay se llama Chenay ha cambiado muchísimo y la finca de ADIAR que antes estaba lejos y estaba envuelta de campos y parques ahora está todo rodeado pues de edificios de bloques de pisos y bueno todo es muy distinto en aquella época estaba apartado estaba lejos ADIAR bien el caso es pues que acababan de Krishnamurti con sus hermanos acababan de llegar hacía pocos muy poquitos días y Likbetar también llega o sea casi al mismo tiempo llegan y Likbetar es cuando lo ve a Krishnamurti con sus hermanos estaban bañando en el río de ADIAR el río ADIAR que recordemos que se desbordó en el tsunami que hubo de Indonesia el río de ADIAR se desbordó pues se estaban bañando en este río y Likbetar le apreció un aura purísima un aura extraordinaria un aura también que le recordó vidas anteriores de Likbetar que se habían relacionado con él y bueno pues luego propuso a su padre pues darle una educación a este niño y ver si tenía posibilidades este niño luego le expuso también el caso a Anibes le dijo este niño lo veo muy bien preparado es una persona es un niño muy puro muy limpio y que en sus vidas pasadas hay un trabajo hecho ya muy importante en el sendero del ocultismo Anibes dijo pues ven adelante y empezó a darle pues educación Likbetar le dedicó todo todo su tiempo todo su tiempo dedica la educación de este niño de Krishnamurti que tendría entonces unos 13 años 13 años es cuando Krishnamurti lo descubre recientemente hace muy pocos años en el lugar donde Likbetar descubrió a Krishnamurti la primera vez han han construido un monumento han puesto un monumento en adiar en recuerdo en el lugar donde se descubrió a Krishnamurti por primera vez luego pues este niño pues en la educación que le da Krishnamurti va recibiendo la aprobación de los Mahatmas los Mahatmas se interesan por este niño le dicen que sí que continúe con su educación y que tiene muchas posibilidades el caso es que la evolución de Krishnamurti fue muy rápida muy rápida en pocos meses este niño fue aceptado en el sendero probatorio en muy pocos meses o sea que tenía entre 13 y 14 años entre 13 y 14 años es aceptado en el sendero probatorio a ver si tengo aquí alguna fecha si esto sería 9 en el diciembre de 1909 este niño entra en el sendero probatorio ¿qué significa esto? esto significa que Lidbetter que ya estaba que ya era iniciado lleva al niño Krishnamurti a casa del Mahatma la casa del Mahatma ¿dónde es? ¿dónde se encuentra? todo esto lo encontraréis explicado aquí tenéis un libro Los maestros y el sendero en el libro Los maestros y el sendero se explica el paso del sendero probatorio de Krishnamurti su paso por el sendero de discípulo puesto a prueba discípulo aceptado hijo del maestro y luego su primera gran iniciación en ese libro maravilloso que aquí lo tenéis es una joya este libro os lo recomiendo porque está explicado todo este sendero de iniciación hasta la primera gran iniciación pero no como una cosa teórica sino realmente como alguien que está o está viviendo eso lo está viviendo y lo está experimentando en propia persona y como el que lo está experimentando es un niño pues está explicado de una manera muy clara muy entendible muy cercana a todo el mundo yo creo que este libro Los maestros y el sendero es donde se explica de una manera muy cercana y muy próxima que te identificas te hace identificar con ese proceso incluso te parece fácil te hace sentir como que es fácil entrar en el sendero de iniciación cosa que si tomas otros libros aquí hay muchos y a veces te sientes complicado dices uy esto no es para mí en cambio cuando te sitúas en el lugar de un niño de 13 años 14 años pues te identificas es mucho más fácil os lo recomiendo este libro bien el caso es que una noche a ver expliquemos también Lidbetter Lidbetter ve que el niño vive en una barraca sin higiene el padre tiene a los niños abandonados porque tiene que trabajar siempre fuera y los niños completamente abandonados hace lo que quiere sin higiene y poca comida el caso es que claro Lidbetter si lo quiere preparar para lo que tiene que llegar a ser pues le tiene que dar más higiene más educación lo tiene que poner más cerca es finalmente pues finalmente pues finalmente pues consigue el padre el padre el padre de Krishnamurti y sus hermanos se trasladen al cuartel general de Adhya se trasladan pues allí más cerca y como bien trabaja bien trabaja en el lugar pues todo queda bastante bien y poco a poco de una manera muy discreta Lidbetter pues va acercando más y más el niño hacia sus habitaciones las habitaciones tiene un bungalow al lado del cuartel general un bungalow que es octogonal y es precioso allí en este bungalow que también está dividido en tres o cuatro habitaciones viven también o vivió por ejemplo General Yadasa vivió allí este Hubert del que os he hablado antes también tiene una habitación en este bungalow y allí es donde también se sitúa Krishnamurti y con él también Krishnamurti Lidbetter y su hermano Nidya es curioso también el apego que tiene Krishnamurti con su hermano Nidya hay una unidad hay una comunión entre ellos perfecta perfecta es un amor muy fraternal entre los dos el caso es pues que Krishnamurti los tiene allí les da educación les da higiene les da alimentación y les da todo lo mejor que se puede ofrecer en aquellos tiempos bien entonces una noche dejan el cuerpo físico y Lidbetter toma a Krishnamurti a su hermano y creo que también a Hubert y los lleva a presencia del maestro Kutumi en ese momento el maestro Kutumi pues está tratando con el maestro y los dos pues hablan de los niños y deciden presentarlos al señor Maitreya y lo le conducen van al señor Maitreya y es curioso porque los niños pequeños Krishnamurti 13 14 años Nidya pues que tendrían 10 o 11 años y Hubert como la misma edad de Krishnamurti también pues en cuanto ven al señor Maitreya el bodhisattva pues se echan a sus pies fue un momento muy emotivo Krishnamurti particularmente se abrazaba a la pierna se abrazaba a la pierna de Maitreya mientras Maitreya pues le preguntaba más o menos unas preguntas claro a unos niños pero ¿vas a ser capaz de renunciar a todo para el bien de la humanidad? ¿Qué pregunta? A un niño ¿vas a ser capaz de ayudar tanto como puedas a la humanidad en amor en servicio en sabiduría? ¿Puedo confiar en ti? y bueno claro los tres respondieron naturalmente pues que sí estaban completamente dispuestos y entonces en ese momento es cuando el bodhisattva pues extendió las manos sobre la cabeza de Krishnamurti y dijo las palabras que en el libro se recogen pues entonces te admito en el sendero probatorio del discipulado las palabras estas tan extraordinarias bien luego al despertar por la mañana Krishnamurti iba gritando ¡oh recuérdida! y Lidbetter y Lidbetter y Lidbetter y Lidbetter y Lidbetter y Lidbetter le dijo pues venga ponlo por escrito Lidbetter tenía ese don de que esa capacidad de siempre estar en un lugar apropiado y saber lo que hay que hacer el caso es que y eso fue muy acertado porque Krishnamurti de su propia puño de letra escribió corrigido corrigido por Lidbetter porque el inglés le daba muy mal escribió pues lo que recordaba de su entrada en el sendero probatorio y luego Lidbetter le contó también a Lidbetter lo que había sucedido y a Lidbetter le contó también por una carta que en esa época no estaba en Adia a Lidbetter que ella también por la noche había soñado eso porque también había estado con ellos o sea que una por un lado y otro por el otro y cada uno por su lado todos recordaban perfectamente lo que había sucedido en esa noche o sea que no había sido un sueño un sueño sino que había sido algo completamente real es muy interesante leer esto porque lo vives y te das cuenta que es una realidad el sendero del discipulado es algo real es algo que existe es algo en el cual cualquier persona que se lo proponga puede entrar en ello bien el caso de Krishnamurti pues durante cinco meses más continuó recibiendo las lecciones de Lidbetter y el caso es que a los cinco meses ya había se recibió un comunicado del maestro Kutumi que ya había terminado el sendero probatorio y que ya estaba preparado para entrar en el sendero del discipulado en cinco meses Lidbetter escribía pues que él nunca había visto ni conocía nunca nada parecido a ello era un niño de 14 años y que en cinco meses ya había pasado todo el sendero probatorio y era aceptado y ese comunicado a nivel en esa época estaba lejos si estaba en Inglaterra pero también le mandó una carta que ella desde Inglaterra también recordaba esto y que también lo había vivido y ella explicaba de la manera que ella había vivido también esa entrada en el sendero del discipulado este fue pues el proceso de Krishnamurti hay que decir también que en esa época Krishnamurti no era una persona inteligente despierta y todo lo que se podría esperar para que fuera el mediador del Bodhisattva más bien desesperaba a Lidbetter porque era un niño que se quedaba embobado Krishnamurti en esa edad en ese tiempo Lidbetter pues ponía unos libros de historia geografía y venga vamos a estudiar todo esto y Krishnamurti se quedaba mirando embobado por la ventana y no había nada o sea no es que hubiera nada para mirar pero se quedaba embobado y claro Krishnamurti dando Lidbetter dando la lección y el niño embobado mirando por la ventana se ve que esto sucedía muy muy a menudo pero por qué le sucedía esto esto habríamos de remontarnos tal vez a las vidas anteriores creo que por aquí también hay el libro de las 33 vidas 30 30 últimas vidas de Krishnamurti gracias si si mira sus últimas vidas veremos cómo está en contacto con Arya Sangha no sé si ahora me gustaría leer un poco un párrafo hay un párrafo en donde en su vida 29 no ya me veis esta es la vida 30 paso a la vida 29 si una gracia a Trisnamurti quina gracia a Trisnamurti si bien entonces en su vida 29 de Krishnamurti aquí podemos encontrar un poco cómo es que tan rápidamente pasó el sendero probatorio y lo que le sucedía y es que en esta vida Krishnamurti se hace se hizo monje monje budista se hizo monje budista y conoció a Siddhartha Gautama estuvo con él y aquí pues hay como de la manera que se conocieron y lo que le dijo él al Siddhartha junto junto vamos a ver fue eso Alcione Alcione es el nombre que le dan a Krishnamurti y Mizar Mizar es el hermano de Krishnamurti los dos fueron a oír el señor Buda expuso este una plática de alegoría del fuego cuya llama que parece ilusoria no siendo o abraza a quien la toca dijo entonces eso también es muy interesante el fuego el fuego es ilusorio es lo que pasó también 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 es lo que pasa con todas las cosas mundanales pero hay del que los 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 toca dijo el Buda entonces que los deseos y pasiones eran como las llamas del fuego y que no valían paliativos para callar su violencia pues así como el fuego puede rebrotar mientras que sea que sea que sea que sea que sea capaz de producir luego incendio así el deseo la pasión el vicio en las cabezas en las cabezas en las cabezas en el corazón humano pues sólo entonces sería posible obtener la paz y entrar en Kisnamurti su hermano estamos hablando del año 2500 antes de Jesucristo y Kisnamurti declaró allí mismo su intento de renunciar al Buda del señor Buda del señor Buda aceptó la idea al fin resolviendo 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 sus asuntos en conjunto al señor Buda para que decidiese y oído el relato de los labios de Alcione Kisnamurti eso es lo que le respondió el Buda a Kisnamurti cuando Kisnamurti le dijo es que quiero entrar en el sendero quiero renunciar a todo y quiero ser un monje contigo estás seguro de que no queda en tu corazón ni vestigio de odio que perdonas los más extremos agravios incluso la muerte de tu hijo y que hacia todas las criaturas aún las que te ofendieron sólo sientes perdon Kisnamurti Kisnamurti esa vida le respondió me agravio me agravio me agravio me agravio me agravio me agravio la he perdonado le di todas mis riquezas para que nada necesito pues aunque hubiese de tardar mil vidas sólo tengo un deseo que a tus pies prometo no dejar en mí dedicarme como dedicarme como dedicarme como dedicarme como dedicarme como a mitigar como tú sea como tú es como tú eres como tú eres como tú eres El salva el Buda, el Buda, el Buda, el Buda, el Buda, acepto el voto que ya no has de quebrantar. Y quedará con el hermano de Krishnamurti y le dice, bueno, tú también, pero tardarás un poco más. Tú también, pero tardarás un poco más. Bueno, esto es en la vida 29. Luego, en la siguiente vida, en la 30, es cuando entra en contacto con el que luego sería el maestro Joakun. También lo vemos relacionado. Aria Sangha. Aria Sangha, esto pues nos situamos como en el año 600 de nuestra era. O sea que entre una vida y la otra, Krishnamurti estuvo como mil años. Mil años entre una vida y la otra. En el año 600, Aria Sangha es un monje budista, un Arath, mejor dicho, un Arath. Esto quiere decir pues que ya tenía una cuarta iniciación. Aria Sangha, pues viaja de la India, porque en la India era una época en que el budismo estaba mal tolerado, incluso perseguido. Entonces Aria Sangha, pues sale de la India y va a llevar su mensaje hacia el Tíbet. Y de camino se detiene entre Nepal y la India. Y allí es donde se conoce con Krishnamurti. Bien, bueno, pues lo resumo simplemente porque si lo leo me voy a entretener mucho. Es interesante descubrir aquí como en esta vida número 30, Krishnamurti, monje budista, es, le gustan los libros. Es el responsable de la librería, de la biblioteca del monasterio budista, en donde él está. Aria Sangha, este maestro, pasa por el monasterio este y Krishnamurti queda prendado de él. Decide seguirle y hacer igual que él. Hasta Nepal. Y el Nepal, Krishnamurti, como monje budista, también reside en un lamasterio del Nepal, ahí con Aria Sangha. Aria Sangha da su enseñanza en el Nepal, recorre varios monasterios dando su enseñanza. A ver, la enseñanza de Aria Sangha, ¿cuál era? Pues está muy claro. Es abrir grupos esotéricos, abrir sendero del discipulado en los lamasterios. Ese era el trabajo que hacía Aria Sangha. Aria Sangha, por los lamasterios donde pasaba, habría grupos esotéricos. Grupos de lamas más comprometidos para entrar en el sendero probatorio y en el sendero del discipulado. Esto es lo que hacía Aria Sangha y Krishnamurti con él. Pero cuando, después de hacer ya su trabajo en el Nepal, Aria Sangha decide continuar al Tíbet, le ruega a Krishnamurti que se quede en ese lamasterio, que en un momento se quede allí. Y Krishnamurti se queda allí y llega a ser abad del monasterio, del monasterio budista. Sea como sea, pues luego más adelante regresa a su otro monasterio en la India y luego vuelve otra vez. O sea que en las últimas dos vidas, Krishnamurti le vemos como monje budista, pero en el sendero, en los grupos esotéricos del discipulado. Esa es la razón por la cual le vemos a Krishnamurti en la vida que le conocemos ya pues como una persona que la meditación es un estado natural en él. El meditar es como el pasear en él. La meditación es un hecho normal. Porque se ha pasado dos vidas meditando. Pero también hay que observar cómo ha estado casi mil quinientos años, sí, lo digo bien, casi mil quinientos años entre una vida y la otra. Casi mil cuatrocientos años entre una vida y la otra. Bueno, yo supongo que aquí cada alma es diferente. Unas van más rápidas, otras más lentas. Pero bueno, de manera pues que el niño Krishnamurti pues es un niño contemplativo. Es un niño contemplativo. No tiene prisas, le gusta contemplar, embobarse. La vida es lo que le atrae. La vida a su alrededor. Más que los estudios y todo lo demás. Bien, el caso es que... Este niño, Krishnamurti, la primera gran iniciación la encontraréis también explicada en este libro, Los maestros y el sendero. Ah, este libro me trae tantos recuerdos. Siempre nos hacía arder el señor Torra. Es el primer libro que editó, el primero. En los años setenta. En la época de Franco, no te lo pierdas. En pleno franquismo. Va y se gasta, no sé, se decía dos mil duros. Decía dos mil duros. Se gastó un dineral en aquella época, un dineral en este libro. Y su señor, la señora Cunzoldi, decía ¿Y qué vamos a hacer con tanto libro? Tenían toda una habitación llena de libros. Toda una habitación llena de libros. En una época que los teósofos eran cuatro, eran muy pocos teósofos. Y el señor Torra con ese ánimo que tenía, con esa bondad, decía ¡No, no, si esto tendrá mucho éxito! Y tuvieron toda una habitación llena de cajas de libros. Durante muchos años. En mi casa continúa igual. Sí. Continúa igual. Bueno, el hecho es que fue el primer libro y, bueno, poco a poco se fue vendiendo, pero tardó, puf, muchísimos años en venderlos. Una joya, una joya. El entusiasmo que tenía el señor Torra con este libro es indescriptible, no lo puedo describir. Y el caso es que todos los que seguíamos al señor Torra, todos acabábamos con este libro y la verdad es una maravilla. La descripción de la primera gran iniciación es única, es excepcional. Todos los detalles del ritual, porque realmente es un ritual dado por el mismo Bodhisattva. El mismo Bodhisattva, pues sigue ese ritual en todas las grandes iniciaciones. Lo dejo ahí, lo aparto para concentrarme más. Para concentrarme más en el tema del que vamos a tratar. Y ya me explica la nota blanca, la mesa. Sí, sí, exacto, gracias. O sea, este libro nos habla la primera parte de lo que es el sendero probatorio, el sendero del destipulado, pero descrito de una manera clara y fácil. Y luego el sendero de la primera iniciación. Pero luego en la segunda parte nos describe lo que son los maestros también, donde viven, como son, su aspecto, el lugar donde viven, que parece ser que sigue hoy igual. Sigue hoy en el mismo, sin duda. Hoy sigue en el mismo lugar. Y invadido como chino. Sí, y bueno, yo tengo por mí que todo lo que se describe aquí es completamente cierto. Mi fe, mi fe es absoluta en la descripción que hace Lidbetter, es en mi opinión, claro, allí. Pero opinión, pero opinión, pero opinión. Pero en mi opinión, de todo corazón, entiendo que lo que se explica en este libro, por muy maravilloso, asombroso que es, es cierto. En la descripción que nos hace de la casa del maestro Kutomi, una descripción muy meticulosa, luego nos describe como el maestro Moria vive en una casa allí muy cercano a él. Y que además, luego hay otra casa donde vive también el maestro Maitreya, el mismo maestro Maitreya. Y como al lado de estas casas hay también una casita que se construyó el mismo maestro Joal Kul. El mismo maestro Joal Kul, con sus propias manos, se construía al lado una casita. Y luego también nos explica como delante de la casa del maestro Kutomi hay una cueva. ¿Recordáis el detalle de la cueva? Dice que es una cueva insignificante, así como muy abandonada. Por fuera apenas ni se ve. Y que cuando entras dentro, según descripción del Lidbetter, lo que hay allí dentro es como la biblioteca, o tal vez más grande que la biblioteca de Londres. Tal vez, por lo menos en importancia de manuscritos y libros sagrados, libros esotéricos de toda la humanidad que gracias a esta cueva se han preservado y se han conservado libros con una antigüedad inmensa que es muy posible que aquellos libros que decimos que se quemaron en la biblioteca de Alejandría, por ejemplo, por dar un ejemplo, pues lo mejor de la biblioteca de Alejandría pues está conservado. No se ha perdido, se conserva. Si no, los mismos libros, copias, están en esta biblioteca sólo al alcance de los discípulos del maestro. O sea, esta biblioteca, también hay que decirlo, es la que consultó la misma Blavatsky. Adam Blavatsky consultó y aprendió y extrajo también muchas notas de esta biblioteca del maestro Kutumi. En esta biblioteca es donde tiene también una sala especial donde conserva las imágenes etéreas de los discípulos y los que están en el sendero probatorio donde el maestro percibe a través del cuerpo etéreo cómo van evolucionando los discípulos. Esta descripción para mí es muy bonita, muy buena. Y luego, al final del libro, viene la descripción que viene muy al caso también hoy del Festival de Pueza. Porque a partir de hoy y de la luna llena que tendremos el próximo lunes, pasado mañana, el lunes, tenemos la luna llena de Pistis, bueno, luna llena de Géminis, estamos en el signo solar, signo solar de Pistis, pero la luna llena estará, creo recordar, en Géminis. O sea, que a partir de esta luna llena del próximo lunes, ya todo será preparación para el Festival de Pueza, que creo que es el 20 de mayo, 21 de mayo, creo recordar. la palabra WESAC quiere decir mayo, WESAC, mayo, Festival de WESAC, Festival de mayo. Y entonces ya todo se ha preparado para esto. Por esta razón también os recomiendo repasar este libro y entender bien cómo se produce el Festival de WESAC, que para nosotros, o menos para mí, es la fiesta, es el acontecimiento más importante de todo el año, por lo menos para mí. En el calendario es lo más importante, es el acontecimiento más grande del año, Festival de WESAC. Bien, no seguimos más en esta línea, otra vez en Krishnamurti. Krishnamurti, pues, entró en la primera gran iniciación y a partir de ahí es cuando viaja a Benarés. Allí está durante un tiempo en una escuela superior para estudiar. Y allí es donde él realiza su primer encuentro con el público. Hay que decir que mientras tanto Annie Besen ha ido haciendo campaña por todo el mundo de que han encontrado al... 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 al matar. sí, al instrumento, al mediador del bodhisattva, del señor Maitreya, que es el advenimiento del Cristo. De manera que han hecho una propaganda muy grande. Los mahatmas han autorizado a revelar, a revelarlo, lo han autorizado. Y allí en Benarés, Krishnamurti, pues, hace una entrega de diplomas a nuevos miembros, como hacemos aquí en la rama. A veces, ¿no? Aquí yo he visto varias veces entregas de diplomas aquí. Bien, pues, se les ocurrió a los organizadores de la rama teosófica de Benarés que el que entregara los diplomas fuera Krishnamurti, el niño, 14 años. Le sentaron en la tarima y la gente iba haciendo cola para que les entregara el diploma Krishnamurti en mano. Bueno, la cosa es que allí hubo una vibración tan alta que todos, Ani Besan también estaba, allí llegó Ani Besan, todos estaban allí y todos, del primero a la última persona que había cientos de personas allí, todos sintieron la presencia del Bodhisattva, todos. Hubo una emoción enorme, muy grande. Bueno, una emoción indescriptible. Fue la primera vez en donde se pudo comprobar que realmente Krishnamurti había sido un acierto, un acierto. Todos lo probaron igualmente. Luego de ahí, Krishnamurti viajó a las universidades de Inglaterra donde continuó con sus estudios. Sí, aquí tengo un poco la descripción, una descripción de Krishnamurti, una experiencia de Krishnamurti. Vamos a ver. si es lo que he explicado antes, muy brevemente, sentados con los ojos fijos sobre el árbol. Ah, espérate, un poco más adelante. Hace tiempo, en Taormina, cuando Krishnamurti contemplaba con ojos meditativos una hermosa pintura de nuestro señor Rautama, ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? Espera, 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 sí, sí, bueno, una pintura del señor Buda, un mendicante, con mendicante vestidura, habíamos sentido por un venturoso instante la divina presencia del gran ser. O sea, cuando Krishnamurti se quedaba así embogado, entonces es cuando sentían la presencia del instructor del mundo, que se había dignado enviarnos un pensamiento y de nuevo esa noche mientras Krishnamurti bajo el joven pimentero, ah, no, no, esto es mi adelantado, no, esto es más adelante, perdón, no, 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 esto lo explico enseguida. O sea, nos situamos, Krishnamurti, estudia en Inglaterra. Luego de estos estudios de Inglaterra va viajando con Aniversan. Se crea la Orden de la Estrella de Oriente. Traigo aquí un boletín de la época de la Estrella de Oriente. Esto lo leo después, me da tiempo. Aquí, en este boletín que es del año 1929, este era de mi abuela, es el boletín, porque ella también ya estaba interesada en estas cosas. Bien, el hecho es que en este boletín hay preguntas y respuestas a Krishnamurti. hay que decir que en el año 1929 el secretario general de Krishnamurti de la Orden de la Estrella de Oriente que fundó Arundale, Arundale fue el que fundó la Orden de la Estrella de Oriente, luego con Aniversa, una Orden Internacional dentro de la Sociedad Teosófica que pretendía preparar el advenimiento del instructor del mundo y preparar también una serie de personas que le pudieran abrir el camino y pudieran preparar las mentalidades de la humanidad para recibir el nuevo mensaje que ya sabían que sería muy distinto, muy diferente. Pero es que el mensaje de Krishnamurti aún fue tan diferente y tan poco esperado que los mismos teósofos se vieron asombrados, asombrados, no pudieron, muchos teósofos no pudieron seguir la filosofía, la enseñanza de Krishnamurti. Vamos a ver, dice aquí una pregunta, Krishnamurti dice que nosotros en el año 1929 nosotros no deberíamos de seguir o obedecer a ninguna autoridad, sea la que fuere, hasta qué punto puede ser aplicado este principio a los miembros de la sociedad teosófica, los cuales están gobernados en gran manera de autoridad o aún a la autoridad del mismo Krishnamurti. Yo desearía que no dijerais Krishnamurti dice, Krishnamurti dice, eso es una autoridad, si me citáis con el resto de vuestras autoridades, perderéis las preciosas aguas que traigo. Krishnamurti dice que nosotros no debiéramos seguir o obedecer ninguna autoridad, sea la que fuere, hasta qué punto puede ser aplicado este principio a los miembros de la sociedad teosófica, los cuales están gobernados en gran manera por autoridad o aún por la autoridad del mismo Krishnamurti. Debo deciroslo, no obedezcáis, por qué deberíais obedecer, por qué deberíais subyugaros a otros, creáis la autoridad porque deseáis aceptarla y esa es la razón del veneno, esa es la semilla que debéis destruir, deseáis buscar el bienestar en la obediencia, no creáis que yo soy contrario a la sociedad teosófica, no lo soy, se requiere demasiada energía para ello, si vais diciendo que yo os he dicho que desobedezcáis, creáis otra autoridad a la que rendiréis culto, o sea, que este es un mensaje que empezó Krishnamurti, no hay autoridades, no tenéis que obedecerme a mí, la sociedad teosófica, ni a nadie de la sociedad teosófica, cada uno que busque por sí mismo en su corazón, cada uno siga la verdad en su corazón y, bueno, es el mensaje que lanzó Krishnamurti y que fue, pues, revolucionario dentro de la sociedad teosófica, un mensaje muy bueno y muy adecuado, muy acertado, a la nueva era de acuario, estamos muy bien. Bien, en esta época, pues, en 1929, el señor Torra, Sadurní Torra, es el secretario general de la Orden de la Estrella de Oriente en Cataluña, el señor Treviño, creo que es en Madrid y, no, Treviño es de toda España y Paz Olivares, ¿lo digo bien? Sí. Paz Olivares, él era el de Madrid, el representante de la Orden de la Estrella de Oriente y Madrid. Paz es la filla, Olivares. Olivares, el señor Olivares. O para de la Paz. Sí, era el representante en Madrid. Y en Terrassa, Emilia, ¿lo digo bien? Sí, Emilia. Sí, sí, en Terrassa también. O sea que, en esa época, ya había mucho trabajo en este sentido. Bien, entonces, Kresnamurti, pues, va rompiendo esquemas, va rompiendo esquemas y todos se quedan muy asombrados de lo que le sucede. Además, Dero tiene una enfermedad, tiene dolor, tiene una enfermedad que le hace sufrir bastante. Muy a menudo va visitando médicos hasta que al final se da cuenta que los médicos no le pueden ayudar. Lo que él tiene no guarda relación con la medicina alopática. Sí, lo digo bien. No guarda relación con la medicina alopática y va buscando otras medicinas alternativas en su época. Viaja luego a California, al Valle de Ojai. El Valle de Ojai es un lugar maravilloso, no sé si lo encuentro por aquí, hay alguna descripción muy bonita. El Ojai quiere decir guarida, en el idioma indio, de los indios norteamericanos. El Valle de Ojai es un valle cerrado, solo hay una entrada y salida, es un valle grande. Allí, pues, la sociedad teosófica adquirió muchos acres de terreno, los llaman acres, hectáreas, y allí, pues, construyeron bungalows, casas, edificios y templos e iglesias también. Y allí, es donde se refugiaron Krishnamurti y su hermano durante un tiempo, unos veranos. Fueron a pasar el verano en Ojai y les dieron una casita muy pequeña y enseguida empezó a encontrarse muy mal Krishnamurti. Se encontró muy enfermo, con mucho sufrimiento y mucho dolor y todo le molestaba. Y empezó a surgirle aquí en la nuca, por detrás del cuello, un bulto, un bulto por aquí detrás. Pero, claro, todos entendían que no tenía nada que ver con los médicos porque en realidad era la kundalina, era la energía kundalini que le salía por aquí un bulto. Y él estaba en un estado de desesperación, de inquietud, todo lo encontraba sucio, todo era sucio y todo le molestaba. Por la noche no podía dormir en la cama porque encontraba las sábanas sucias. No es que estuvieran sucios, es que todo, todo. Además, pues, bueno, como que no estaba en su cuerpo, claro, pues que tenía la kundalina y toda en marcha, toda funcionando hasta que un teósofo del lugar se le ocurrió, pues, que estaba incluso irritado porque, bueno, muy nervioso. Un teósofo del lugar se le ocurrió, pues, bueno, ven conmigo que te enseñaré un lugar donde tú estarás bien. Delante de la casa había un árbol, un árbol normalito, un pimentero, al llamar un pimentero. Habéis estado, ¿no?, allí, en el pimentero. El segundo pimentero, nosotros hemos visto, el claro primero. Pues este teósofo de ir, pues ven y siéntate aquí, a ver si aquí estás bien. Y caramba, en cuanto se sentó allí, pues, bueno, la gloria fue el mejor lugar. Luego les iba agradeciendo que lo hubieran encontrado un sitio el mejor del mundo para él. El caso es que allí se pasó la noche, toda la noche estuvo allí, le tuve que abrigar, pero no cualquiera, solo una señora del lugar, le abrigaba, le cuidaba, le llevaba agua, un poco de comida, y de ahí no se movía de debajo del pimentero. Y aquí, aquí es donde tengo lo que estaba explicando antes, en el pimentero. Hace, de nuevo, esa noche, mientras Krishnamurti bajo el joven pimentero terminaba su canto de adoración, este canto de adoración lo había hecho él espontáneamente, unos mantras, ante un cuadro, una escena de Buda que estaba mendicando, el Buda con un cuenco mendicando comida. Y ante esa escena, él espontáneamente le surgió un canto, unos mantras. Y él, debajo del pimentero, pues, repitía esos mantras de adoración, unos mantras. Entonces, pensé en el Tathagata, el Buda, bajo el árbol Bo, o sea, que el Buda sentado debajo del árbol Bodhi. Y otra vez, sentí invadido el pacífico valle por una ola de aquel esplendor como si de nuevo él, el Buda, hubiera enviado una bendición sobre Krishnamurti. Esta descripción la hace su hermano, Nidya. Sentados con los ojos fijos sobre el árbol, nos preguntábamos si todo estaría bien, pero el silencio era completo. Y mientras mirábamos, vi por un momento una gran estrella brillando encima del árbol, en el cielo. Y supe que el gran ser estaba preparando un cuerpo de Krishnamurti. Me incliné hacia Mr. Warrington, este teósofo que he hablado antes, y le hablé de la estrella. El lugar parecía estar lleno de una gran presencia y se apoderó de mí, de Nidya, el hermano de Krishnamurti, un intenso anhelo de caer de rodillas y adorar porque supe que el gran Señor de todos nuestros corazones había venido y aunque no lo veíamos, todos sentíamos el resplandor de su presencia. Entonces, los ojos de Rosalín, la señora que estaba atendiendo a Krishnamurti, fueron abiertos y ella vio. Su rostro cambió. Hay que decir que Rosalín era una persona, una señora normal, o sea, no tenía, creo que ni era teósofa, no lo sé seguro. El caso es que hasta ese momento era una persona ordinaria en todo el sentido de la palabra. Los ojos de Rosalín fueron abiertos y ella vio. Su rostro cambió como jamás he visto cambiar rostro alguno. Después, ella fue bendecida como para ver con ojos físicos las amorias de esta noche. Su faz estaba transfigurada cuando nos dijo ¿Lo ven ustedes? ¿Lo ven? Porque ella veía al divino Bodhisattva, al señor Maitreya. y hay millones que aguardan por encarnaciones a fin de captar un destrello de nuestro señor. Pero ella tenía ojos de inocencia y le había servido fielmente. Y nosotros que no podíamos ver, veíamos los esplendores de la noche reflejados en su pálido rostro embelesado a la luz de las estrellas. jamás olvidaré el aspecto de su rostro porque en esos momentos yo que no podía ver pero que me sentía glorificado en presencia de nuestro señor sentí que él se movía hacia nosotros y decía algunas palabras de Rosalín. El rostro de Rosalín divino con un divino éxtasis al contestar lo haré y dijo las palabras como si fueran una promesa hecha con esplendente felicidad. Nunca olvidaré su cara mientras la miraba hasta yo casi fui bendecido con aquella misión. Bueno, continúa un poco pero como el tiempo no... El caso es que allí pues Rosalín quedó extasiada mientras Crislamorti sentado debajo del árbol estaba en trance en Samad es muy muy bonito pero no hay tiempo para tanto. El caso es que luego Rosalín esta señora al recuperarse de esta de este Samadhi no recordaba nada. No recordaba nada. Después de contemplar esta visión del maestro no recordaba nada. ¡Oh! Es normal, ¿eh? Bueno, eso está reclatero. Sí. Y bueno, este fue el remedio de Crislamorti es el mejor remedio que encontró. A partir de ese momento de este día en Ojai en esa casita debajo del pimentero todo el verano. Todo el verano estuvo sentado debajo del árbol. A partir de ese momento fue más capaz de controlar su dolor, su sufrimiento o mejor dicho el movimiento de la cundalini. Fue mejor. Pero también hubo otro cambio en él y es que vivía continuamente en ese espacio sin dimensiones. Vivía en lo absoluto. Tenía la capacidad de experimentar lo eterno o absoluto a su alrededor y al mismo tiempo estar hablando con otra persona. Vamos a decirlo de otra manera. Su conciencia, su yo superior en Nirvana, en el Nirvana y su personalidad tratando temas con la gente. O sea, dando una conferencia, paseando, conduciendo el coche que le gustaba conducir y al mismo tiempo su yo superior en Nirvana, en el Nirvana. De manera que él veía lo físico y al mismo tiempo experimentaba lo eterno, lo sin límites. Esa, claro, entenderás un poco su sufrimiento para adaptar su personalidad, su cuerpo físico, adaptarlo a esa experiencia tremenda de lo que no tiene límites, de lo que es inexplicable, de lo que es eterno. Iba muy despacio andando y hablando. No iba con prisas nunca, no podía. Iba despacio. Los que no podía, deprisa, no se puede. No ir deprisa. Bueno, también su cuerpo tenía una sensibilidad extrema y tenía que cuidarse mucho y según con qué personas pues se apartaba enseguida. Iba siempre despacio, pero por continuar experimentando eso. Yo creo que a partir de ese momento ya siempre estuvo con esa expansión de conciencia tan vasta, esa expansión de conciencia enorme. También en esos tiempos es cuando se habló de que además Krishnamurti se está o se estaba. Yo creo que se está preparando para llegar a ser un Buda futuro. Un Buda no muy lejano. En eso también se habló en esa época. Bien, luego aquí termina. ¿Tengo cinco minutos? Sí, o más, o más, una hora. El caso es que Krishnamurti a partir de ahí pues es cuando comienza pues sus giras, sus conferencias por todo el mundo. Sabéis pues que Krishnamurti habló, por ejemplo, muchas veces en el King's Hall de Londres que era en esa época antes de la Segunda Guerra Mundial. era el centro internacional cultural, era un centro internacional de cultura donde los grandes inventores, descubridores, lo máximo en la ciencia y en política pues daban sus conferencias internacionales. Y también en Zahn, en Suiza, yo lo he visto personalmente. Sí. Hace un milagro. También habló la Sorbonne de París, que en el continente europeo en esa época en los años 20, 30, pues era el lugar máximo de toda Europa. Luego, más adelante, también cuando se fundó las Naciones Unidas, Lidbetter habló también muchas veces en los salones de... Krishnamurti. Krishnamurti. Krishnamurti habló muchas veces también allí. Krishnamurti pues dio conferencias por todo el mundo en esa época. Y en esa época también fue en el año 1930, entonces tendría unos 30 años aproximadamente, unos 30 años fue cuando reunió en Zahn, Zahn, mucho, mucho. En Zahn, reunió a todos sus delegados internacionales, todos los delegados internacionales, todos los secretarios y secciones nacionales de todo el mundo, como cientos y cientos y cientos de personas humiles y cuando estuvo todos reunidos le dijo señores, para llegar a la verdad no hace falta caminos, ese famoso discurso de él, para llegar a la verdad no hace idoles porque ni autoridades tampoco, ni maestros tampoco, de manera que a partir de ahora disuelvo la organización, la estrella de Oriente, la disuelvo, disuelvo todo lo que hace ahí alrededor de ello, incluso renunció a sus propiedades que tenía de manera que eso fue personas, verdad, personas, judismo, 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 no va quien señor Torra es que también iba a ser, sí, yo creo que también estaba el señor Torra, yo lo contaba en primera persona al señor Torra, cuando se dirigió a todos los médicos, cuando hizo esto, señor Torra también estaba yo creo que sí, en Zanin yo presencié un milagro, Zanin era una carpa inmensa donde estaba toda la gente, y aquí una, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y aquí en medio, en medio, platicando, bueno, de repente, al cabo del rato, viene un suizo, un suizo, y empieza a dos potricar contra Krishnamurti, pero insultándolo, gritando, bueno, y la gente, cuando yo que yo, iban a a parar al loco, era loco, y bueno, pero el Krishnamurti dijo, yo era una cosa, presencié un milagro, cuando vio que lo iban a parar, Krishnamurti dijo, en clarísimo inglés, don't touch him, no lo toquen, no lo toquen, y de este momento, el loco, siguió, gritando, la gente, se paró, en lugar de ir, y pasó, por delante, Krishnamurti, entonces, de cara al público, y gritando al público, pasó, y marchó por la otra puerta, sin tocar a Krishnamurti, Krishnamurti, siempre impasible, impasible, nada más dijo esto, no lo toquen, y no lo toquen, y él pasó, y se, o sea, destrozó la, la fuerza, combativa de aquella persona, y se fue por la otra puerta, y con todo el mundo, se quedó, parado, y él siguió, su conferencia. Bien, permíteme, pues, leer un poquitín más, de, en el año, 1927, poco antes, de disolver, toda la organización, que había a su alrededor, le preguntan, su relación, con la sociedad teosófica, ¿eh? ¿por qué él rompe, y qué le parece, y los maestros, que nunca habla de los maestros, ni nunca habla de estos temas? Y esto es lo que él responde. Cuando yo era un niño pequeño, acostumbrí, a Shri Krishna, con su flauta, como lo representan los hindúes, porque mi madre, era una devota de Shri Krishna. Cuando fui mayor, y me encontré con el señor Lidbetter, y la sociedad teosófica, empecé a ver el maestro K.H. Y también en la forma en que, se me lo describía, la realidad desde el punto de vista de ellos. Y entonces, el maestro K.H. fue para mí la meta. Más tarde, conforme que el señor, empecé a ver el señor Maitreya. Eso fue hace dos años. Y lo veía constantemente, en la forma que me fue presentado. Ahora, últimamente, ha sido el señor Buda, a quien he visto, y ha sido mi deleite, y mi gloria, estar con él. Se me ha preguntado, ¿qué es lo que yo quiero decir, con el bien amado? Daré un significado, una explicación, que ustedes interpretarán, como les plazca. Para mí es todo, el bien amado. Es Krishnamurti, es el maestro K.H., es el señor Maitreya, es el señor Buda, y está aún más allá, de todas estas formas. ¿Qué importa el nombre, que ustedes le den? El bien amado. Para él, para Krishnamurti, en su última etapa, el bien amado, era todo. Y ese todo, incluye los maestros, el señor Buda, el señor Maitreya, y todos los maestros, toda la humanidad, todos los seres, están dentro, de ese todo, de esa unidad, universal, que él llamaba, el bien amado. El bien amado, era todo. Todo como una unidad, claro, los teósofos, los vemos distintos, que si este maestro, que si el otro, que si el Cristo, que si el Buda, claro, nos han educado así, los vemos todos, separados y distintos, pero él los veía, todos unidos, como una relación, como una comunión, total, eterna, como algo, que está unido, perfectamente. Lo que les preocupa, a ustedes, es saber si existe alguien, que sea el instructor del mundo, que se haya manifestado, a sí mismo, en el cuerpo, de cierta persona, Krishnamurti, pero en el mundo, nadie se preocupa, por esa cuestión, o sea, son unos, los cuantos teósofos, que se preocupan, por saber si Krishnamurti, es el instructor del mundo, pero el resto, de la humanidad, no le preocupa, lo más mínimo, así que verán, mi punto de vista, cuando hablo, acerca de mi bien amado, es una desdicha, que tenga que explicarlo, pero es preciso hacerlo, quiero que ellos, sea lo más indefinido posible, y espero lograrlo, mi bien amado, los cielos abiertos, la flor, cara a ser humano, hasta que fui capaz, de decir con certeza, sin excitación indebida, ni exageración, con el fin de convencer a otros, que era uno, con mi bien amado, jamás lo dije, hablaba acerca, de vagas generalidades, que todos deseaban oír, nunca dije, soy el instructor, del mundo, pero ahora, que siento, que soy uno, con mi bien amado, lo digo, lo digo, no para imponer, mi autoridad, sobre ustedes, ni para convencerles, de mi grandeza, o de la grandeza, del instructor del mundo, ni aun de la belleza, de la vida, sino meramente, lo digo, para despertar, en sus propios corazones, y mentes, de ustedes, el deseo, de buscar la verdad, si yo digo, y lo diré, que soy uno, con el bien amado, es porque, lo siento, y lo sé, y lo sé, he encontrado, lo que anhelaba, y estoy unido a él, estoy unido a él, al bien amado, por lo tanto, de aquí en adelante, no habrá separación, porque, mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos, los del yo individual, han sido destruidos, la personalidad, ha sido destruida, estoy plenamente unido, a mi bien amado, si me queréis llamar, instructor del mundo, si me queréis llamar, ¿o qué? A él, a él, eso es un mensaje, tenía 30 años, apenas 30 años tenía, ¿a qué edad murió? A los 86, uy, sí, creo que tenía 87, 86, 87 años, en 1900, ¿pero que tenía 92? No, en 1985, pensé que tenía 92, ¿92? Pensé que sí, no, 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 porque creo que nació en el 99, entonces, y murió en el 86, 87, entre el 86 y el 87, por ahí, 84, sí, no, o sea, entre 87 y 88 tendría, porque moría por ahí, 87 años más o menos, sí, cuando murió, o sea que ya vivió mucho tiempo, en un cuerpo siempre enfermo, 86, 87 murió por ahí, en el 87, el caso que, es que aquí, y luego de este mensaje, no lo vuelve a repetir, esto no lo repite más, estos mensajes, es que Krishnamurti es una persona que cuando dice algo, no le apetece repetirlo, él dice, es que ya lo he dicho, ya no lo voy a repetir, en el 85, perdona, él vivió, nació en 1895, y murió en 1986, ¿tenía? 92, ¿ves? lo digo porque es que me quedó, 92 años, no me encaja, no, no, sí, sí, nació en el 95, aquí pone que murió en 1986, sí, 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 86, y nació en 1895, sí, 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 es que, es que, casi 100 años, es que, es que, 92 años, que, en esa época, con ese cuerpo, fíjate lo que le duró, bien, pues, esto es un poco, he querido terminar, pues, con esta frase, que él se reconoce, como que se reconoce, que sí, que él está unido al bien amado, sí, que él es, lo que se esperaba de él, que no ha defraudado a nadie, y el que quiera entender su mensaje, lo entenderá, y que no lo puede explicar de otra manera, que él, lo que no puede hablar, es de este maestro, o de aquel maestro, o de este, o del otro, porque él los ve todos, dentro del bien amado, y el mensaje que tiene que dar, es de unidad, la verdad, es el bien amado, no hay caminos, para llegar al bien amado, el bien amado es, el ser universal, es todo, para llegar al todo, no hay caminos, no hay técnicas, no hay organizaciones, no hay autoridades, no hay líderes, claro, no hace falta nada, porque él ya está viviendo, en ese nirvana, su yo superior, ya está, plenamente, identificado, en ese nirvana, pero, nosotros, yo, por lo menos, todavía no, yo todavía necesito, estudiar, aprender, tener maestros, que me enseñen cosas, yo todavía, lo necesito, me reconozco, me reconozco, todavía, estoy en ese sendero, que, Krishnamurti, consideraba, como un lugar, y ordinario, pero, una sana, una sana humildad, una sana humildad, gracias, o sea, hemos de reconocer, el lugar, en donde estamos, cada uno, hemos de saberlo, estamos en una escuela, estamos aprendiendo, y hemos de seguir, las lecciones, paso por paso, el ejemplo, de Krishnamurti, ya es un ejemplo, ya, de Nirvana, una persona, que ya se ha liberado, pero, nosotros, todavía, no hemos alcanzado, ese nivel, bien, no sé si hay alguna pregunta, bueno, va, ya está, ya está, aplaudí, estoy aplaudiendo, ¿no? Sí, 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 a veure, oh, que me ha agradado, y me ha agradado, fixa't, y no hay ningún, una cosa tan importante, que la gente está dormindo, o qué, allá está anunciado, lo que ve, escolta, va a ver, va a ver, escolta, yo también estoy acotipada, pero, he vingut, porque no me voy a portar los guantes, el diumenge, y voy a ir todo el día, a la alta montaña, sincse guantes, gelada, y ahora, pero, ¿qué pasa de salir, hoy, no sé nada, no sé nada, no sé nada, no sé nada, ¿no sé nada? ¿No hay que preguntar? Muchas, 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 lo primero que te preguntarán, es precisamente, como has terminado, y me parece muy bien, parece muy bien, yo creo que, es un mensaje, de unidad, aunque luego, él tuviera que hacer, ese, ese, ese rompimiento, que es lo que realmente, en este, ya dijo que, lo entenderían mejor, en el otro siglo, ¿no? por decir de alguna manera, porque realmente, estamos ahora empezando en acuario, y, es más fácil, la mente, ya también está diferente, y su manera de, de hablar, ahora, nos parece más, más cercana, ¿no? Cosa que, en aquellos momentos, era realmente, como has dicho tú, muy chocante, como mínimo, sorprendente y chocante, les costaba mucho, pero era expresamente, para que, la mente, tan estructurada, pues pudiera, empezar a flexibilizarse, un poco, o sea, que aquí hay muchísimo, y también, porque gracias a esto, fueron habiendo, otras escuelas, fueron habiendo, otras organizaciones, que hicieron su propio trabajo, y cada uno, era, estábamos en un momento, en que parecía, que solamente pudiera haber, un, un solo sentido, y lo que se tiene que buscar, es, cada uno, desde su punto de vista, pues, llegar a lo mismo, y si no llega a haber, ese rompimiento, pues hubiera sido, todo él, y él lo que necesitaba, demostrar, era que no era, sino que tiene que ser, uno mismo, que con su ser, su yo superior, pues, pueda, tener su propio maestro, de sanidad, y la vida, claro, de momento, puede parecer, que hizo mucho daño, y tal, y fue al revés, o sea, fue una renunciación, fantástica, pero eso lo hemos visto, después de muchos años, los que, pero en aquel momento, pues los que lo pasaron, pues, fue, pues también para ellos, difícil, aunque siempre se dice, de que en los últimos años, que él estaba, la, la fundación de Fisnamurti, en la Tiar, estaba, en el otro lado del río, y él, explicaba, que decía, que los que realmente lo entendían, estaban en el otro lado del río, refiriéndose, a la sociedad teosófica, cada día, cada día, cada día, se encontraban, y paseaban, y paseaban, y paseaban, para él, siempre fue su mamá, por decir de alguna manera, su, su madrina, vamos a decirlo con las palabras, su madrina, O sea, que, aunque hubo, esa, ese, podemos decir, ese rompimiento, externo, no era así, internamente, o sea, seguía habiendo, una real amistad, y por ejemplo, con Rada Barnier, que después fue, la presidenta internacional, tenían una amistad, muy grande, y según parece, también, él fue el que aconsejó, a Rada Barnier, que se presentaran las elecciones, o sea, quiere decir que, hubo, sigo, siguió teniendo, muchísima relación, con la sociedad teosófica, muchísima, porque, podía parecer, por una parte, que, que había habido, un gran, un rompimiento, pero, era necesario, ahora lo vemos, claro, muchos años después, ¿no? Eso. Pero, aparte, es que, a ver, cuando, muchos seres del mundo, muchos seres del mundo, cuando muchos seres del mundo, prestan atención, concentran su atención, sobre una persona, esto, es una energía, encima de esa persona, que si esa persona, tiene que hacer un trabajo, concreto, a veces, le es un estorbo, con toda esa energía, concentrar ahí, con esos pensamientos, equivocados, con todo, eso es terrible, y pues, tenía que romper, para que no tuvieran en la mente, a él, porque él quedará libre, también, de todo esto, porque si no, no se puede, es que es muy importante, no se puede. Él fue el primero, que empezó a hacer, los diálogos, con científicos, y que luego, ha sido el Dalai Lama, y que ha continuado, así, o sea, él ha sido, el primero, que a nivel mundial, fue empezando a hacer, esos diálogos, haciendo, pero con científicos, con físicos, y luego, hace unos, ya 15, o 18 años, el Dalai Lama, también, ha sido, que ha ido haciendo lo mismo, es decir, que, realmente, yo pienso, que, que Krishnamurti, el mensaje de Krishnamurti, sigue siendo todavía, moderno es poco, es decir, no estamos todavía, la inmensa mayoría, para captar, su mensaje, o sea, que, de aquí, el nuevo siglo, pues, seguramente, va a ser todavía, más cercano, que ahora, para, el poder, darnos cuenta, de lo que realmente, querían decir, o sea, que estamos muy agradecidos, de que hayas, dado, estas, estas palabras, sobre todo, porque gracias, a que como se puede, grabar, pues, muchas otras personas, lo van a, aprender también, disfrutando, muchas gracias, para terminar, si os parece bien, es la, es la meditación, que se lee, en el festival de WESA, lo tenéis, en este libro, los maestros y el sendero, páginas 217, y 218, esta meditación, es la que se propone, para prepararse, para el, que en mayo, es la meditación propuesta, hay dos, yo voy a leerla, más breve, porque, no hay mucho tiempo, yo no tengo prisa, más que, tú tienes prisa, porque las totas, si, yo leo la larga, eso en dos, acá a mí me hace vibrar, 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 acá a mí me hace vibrar más, bien, esta, esta es la buena, la que deberíamos de recitar, cada día, la espalda derecha, el cuello erguido, la cintura recogida, los dos pies en el suelo, sin cruzar las piernas, los brazos en el regazo, en su anhelo del bien, los devas y los hombres, han señalado, cosas dignas de bendición, dinos, oh maestro, cuál es la mayor bendición, no servir al insensato, servir al sabio, honrar a quien merezca honra, esa es la mayor bendición, morar en un país ameno, haber cumplido buenas acciones en pasadas vidas, tener el alma hinchida de nobles deseos, esta es la mayor bendición, mucha intuición y mucha educación, dominio propio y mente disciplinada, amables palabras bien dichas, esta es la mayor bendición, ayudar a padre y a madre, amar a la esposa y a los hijos, seguir una apacible profesión, esta es la mayor bendición, dar limosnas y vivir rectamente, auxiliar a los parientes, obrar de modo que no merezca vituperio, esta es la mayor bendición, aborrecer el pecado y no pecar más, abstenerse de bebidas embriagantes, no ser perezoso en el bien obrar, esta es la mayor bendición, ser paciente, manso y sufrido, asociarse con los pacíficos, tener pláticas teosóficas en el mundo, esta es la mayor bendición, refrenarse y ser puro, conocer las cuatro verdades capitales, saber que existe un nirvana, esta es la mayor bendición, permanecer inconmoviblemente sereno, ante las estremecedoras vicisitudes de la vida, sin pasión ni tristeza, esta es la mayor bendición, de todo punto invencible, es quien así procede, por doquiera completamente seguro, esta es la mayor bendición, o final tiene una etapa, la mayor bendición, Amén. Amén. Amén.